¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Soy nuestro novio para el canal y también vais a ver cómo conseguir y fabricar la brújula. Así es, la brújula, uno de los seis tesoros de Black Desert, hoy la he conseguido y la voy a fabricar para vosotros para que quede inmortalizada en YouTube y que os sirva de guía. Bien, ¿qué tenéis que saber de la brújula? Esta brújula se puede farmear en dos sitios. Principalmente, por no decir toda, se farmea, a no ser que sea por evento, toda en el desierto. Una, dos partes en Istria y una parte en Ackman. La parte de Istria, hay una parte que es la fácil y otra la que es muy jodida. La parte fácil sería la que cae por el bicho que se llama Vodkan y la jodida es la que cae por Tukar Balten y Elten, ¿de acuerdo? Escucháis mucho la parte del Elten, si tienes la parte del Elten, 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 pues básicamente esta es la parte más jodida. Yo conozco gente que lleva más de 500 soles farmeándola y no le ha tocado, ¿de acuerdo? Esto es puro RNG, así que, bueno, yo tuve la suerte que me cayó en el evento donde cambian los spots de los tesoros y me cayó en Giffin Sur Superior, así que no me puedo quejar. Bien gente, ahora os voy a explicar un poquito el tema de las rotaciones. Primero vamos a empezar con Istria, luego vais a ver Ackman. Y bien, para encontrar estos spots debéis ir, tenéis dos maneras, dos opciones. Uno sería, vais al extenso desierto, buscáis los portales pertinentes que son distintos uno del otro, ¿de acuerdo? Y pues rezáis de que os toque el que queráis o si sabéis diferenciarlos, pues podréis saber a cuál vais. Creo que para diferenciarse previamente tenéis que hacer las misiones, la cadena de misión es mejor dicho de Ackman y de Istria, ¿de acuerdo? Si no las tenéis, pues una liadiña, pero bueno, las podéis sacar, no se hará muy bien donde se consiga, creo que se consiguían aquí en la O. Si alguien me quiere corregir, pues yo encantado de dejarle el comentario. La cuestión es que cuando los hagáis vais a poder distinguir entre los dos portales y si no, también vais a desbloquear la opción de que si venís aquí, a este nodo que se llama Ackman, al NPC que se llama Atossa para ser exactos, estos de este nodo, más o menos hablar, sería Ackim Bazar Granorena. Pues nos vamos hacia la derecha, rodeándose la montañita, y en un momento en que empecemos a ver un poco de vegetación, nos metemos para adentro hasta llegar aquí. Una vez llegamos aquí, si hemos hecho lo que viene siendo las dos cadenas de misiones, tanto la de Ackman como la de Istria, a cambio de una garra, que para conseguir esta garra hay que combinar tres de estas cositas, de estas tres garras, ¿de acuerdo? Y esto si le dais os va a dar lo que viene siendo esta de aquí. Bien, pues si la tenéis en inventario, os va a aparecer este diálogo siempre y cuando previamente hayáis hecho lo que sean las misiones de Istria, que es en mi caso el que tengo yo hecho. Así que nosotros vamos a coger este TP y nos vamos a ir directamente a Istria, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver cuáles son los bichos, aunque ya lo he mencionado anteriormente, os voy a enseñar cómo los deberíais marcar. Muy importante, aquí al principio de Istria tenéis una tienda para vender la chatarrilla y reparar el equipo si es necesario. Como veis me ha consumido la garra, ¿de acuerdo? Pero bueno, y luego si le dais a la H y os venís a Ecología, Ecología de Valencia, y bajáis un poquito y al final donde pone Ackman y los ancianos, o no sé cómo es en castellano la verdad, los de Tier 2, por decirlo así, tendréis que marcaros el Elten y el Tukar Balten, que esta es la misma pieza, cualquiera de estos dos bichos es la misma pieza, y luego la del Botkan, ¿de acuerdo? La más jodida sería la que dropean tanto el Elten como el Tukar Balten. Bien, ya os voy a enseñar lo que viene siendo la rotación, ¿de acuerdo? Salimos, solamente hay una salida, para salir de aquí tendremos que acercarnos a este portal y hablar con el diálogo que nos aparece aquí en mitad de la pantalla, ¿de acuerdo? Y así que ahora lo que vamos a hacer es ir hacia el Spot, ¿de acuerdo? Y os voy a dirigir desde aquí poco a poco para que no nos perdamos, ¿de acuerdo? Entonces yo ahora os voy a explicar el que yo solía utilizar, ¿de acuerdo? Y os garantizo que grindeando seguramente salgan muchísimos más Botkans que lo que viene siendo Elten, Así que no temáis, que seguramente con esta rotación vais a obtener ambas. Bien, primero de todo, la primera rotación que vais a ver va a ser la del Río, que es conocida por Río. Como veis aquí empezaría. Tenemos aquí unos cuantos. Y sería bajar todo esto justo enfrente del NPC. Me acuerdo, todo esto que estáis viendo aquí, todos los puntos azules los mataríais, ¿vale? Como veis aquí hay Botkans. Los podríais matar todos. Y básicamente sería dar vueltas alrededor de todo esto. Veníamos por aquí, ¿veis? Y todo esto lo matáis. Con todo esto. Obviamente si solo vais a focusar los Elten, está muy bien. Aunque no me acaba de convencer a mí personalmente, no lo solía hacer. Todo esto que estemos pasando por aquí, todo esto lo vais matando. Y os podéis meter dando la vuelta por aquí, ¿de acuerdo? Y luego por aquí, daríais por aquí, mataríais ese pool de aquí. Por aquí cruzamos si nos dejan. Y aquí una vez llegáis aquí, matáis estos de aquí y volvéis, ¿de acuerdo? Sería este círculo alrededor de esta cosita de aquí que es como The Out, ¿no? Entonces sería dar toda la vuelta por aquí. Y todo esto vais matando todo lo que veis azul a nuestro alrededor, ¿no? Obviamente yo aquí también tengo marcados los Botkans que nos interesen, ¿de acuerdo? Y aquí sería volver a subir aquí arriba y bajar otra vez. Esta como veis es un poco larga. A mí personalmente no me gusta mucho y suele haber bastantes Glyphers por aquí, ¿vale? Entonces vamos a volver a tomar el punto desde el NPC, ¿de acuerdo? Esta sería la primera rotación. La segunda que me gusta más personalmente sería venir por aquí, por hacia la izquierda, ¿vale? Más o menos recorremos un buen cacho, pero aquí no empecé ya la rotación, ¿de acuerdo? Esto es de camino a la rotación. Nos vamos por aquí por la izquierda. Vamos por aquí al fondo. Seguimos hacia el fondo. Y en vez de girar ahora hacia la derecha. Me acuerdo a ver que no me pase. Vemos por aquí. En vez de girar por... Madre mía, por favor, déjame pasar. En vez de girar por aquí, ¿vale? Por ahí. Nosotros vamos a girar aquí. Por este agujero de aquí. ¿Veis? Este agujero. Ahí es donde hemos explicado antes, pues vendremos por este agujerito de aquí. Y si ahí veamos el camino, aquí será hacia la derecha. Hacia la izquierda no hay nada, ¿de acuerdo? De la derecha. Y esta será la rotación, ¿de acuerdo? Yo recomiendo empezar aquí, ¿de acuerdo? Aquí ponéis la tienda, por ejemplo. Reparáis si tenéis, os bufáis, todo lo que queráis. Y la rotación, voy a posar un momento que he visto que hay una persona. Vamos a cambiarlo. Bien. Esta parece que no está cogida. Aquí, como estaba diciendo, plantearéis la tienda, por ejemplo. Nos bufaríamos a tope, ¿de acuerdo? Y nada, pues empezaríamos por este lado aquí. Y mataríamos, pues por ejemplo, yo solía pulear aquí todo. Aquí lo llamáis todo. Y lo matáis, ¿de acuerdo? En el tenara viene. Si no viene, pues bueno. Lo matáis luego. Pero yo aquí lo solía matar todo, ¿de acuerdo? Entonces, venís aquí. Pegáis esta torre, que se despierten. Y más o menos aquí intentéis hacer un área si tenéis. Entonces, aquí estaría nuestro querido, en la parte del este. Le seguimos pegando. Aquí más o menos, no hacía solo focus a los eltencitos. Si no iba a los tocares, yo iba pegando todo por lo que se moneaba. Por aquí igual. Aquí, si se os queda muy corta, pues no podéis hablar de ningún lado, ¿de acuerdo? Veis por aquí. Mataréis ese de ahí al fondo. Aquí tenéis un par de la rotación. ¿De acuerdo? Lo venís por aquí otra vez. Matáis a estos. Entonces, vais por aquí. Veis aquí en medio. Tiráis un área, por ejemplo. ¿Vale? Pasáis por detrás de la torre, matando absolutamente todo. ¿De acuerdo? Y nos iríamos hacia la otra sala. Parece ortopédico mi cerker, pero bueno. Venimos por aquí. Entonces, este aquí le pegáis. Y lo puleáis aquí. ¿De acuerdo? O si creéis que tenéis mucho daño, pues lo matáis todo. Entonces, el tío va a venir hasta aquí. Y lo matáis aquí. ¿Vale? Este será el único apunte que dar. Lo venís por aquí. Puleáis todo esto. Y aquí lo matáis todo. ¿De acuerdo? Si se os ha quedado un poco lejos, pues bueno. Recuráis un poco. Y vaya un Tungrat. De gratis. Perfecto. Y le pegáis a este buen hombre. Y seguís para adelante. Cuando salga el evento. De puta madre. Si no salga el evento, seguís farmeando. Y esta parte, la verdad que a mí me gustaba bastante farmearla. Justamente en esta sala. Pero bueno. Hay un par más de salas que yo no utilicé. Pero ya os digo. Esta sala para mí es de las mejores. ¿De acuerdo? Y en cuanto a dinero, si no recuerdo mal, tampoco estaba mal. Y aquí una vez farméis este de aquí. Pues volvéis a empezar. Y hacéis como la forma de un 8. Lo habéis fijado. Vendréis otra vez por aquí. Y vuelta a empezar. Vean. Por aquí. Puleamos todo esto. Pim, pim, pim. Este sí nos ha parecido. Pues bueno. Es que he dejado mucho sin matar. Así que es normal que no. Tenéis que matar todo. Si no, puede ser que se os quede corta. Y tengáis que hacer algún que. O hacer otra rotación. Depende de cómo. Pero a mí la verdad que cuando venía aquí. No se me quedaba corta. Así que no creo que se os quede corto. Igualmente en la descripción os voy a dejar una imagen de lo que viene a ser de las rotaciones aquí. Por si no os gusta ninguna de las que os he explicado. Pues miréis a ver si os convence alguna otra. Y dicho esto. Dejaría el tema de las rotaciones. Porque en esta se pueden sacar tanto el Botcans como el Tens. Todo lo azul es objetivos que tenéis que matar. Para que os dropeen ambas. De acuerdo. Luego la tercera parte sería la de Ackman. Y esta te la dropea el Elite Guardián o el Guardián Elite. De acuerdo. Esta parte también te puede caer en Kratuga. Junto a la del Botcans también te puede caer en Kratuga. Y la de Ackman aparte de caerte en Kratuga. También te puede caer en Bosque Espino. Cuando son los eventos de que cambian de sitio el drop. De acuerdo. Básicamente hay que darle duro y poquito más. Bien gente. Os voy a explicar la rotación de lo que viene siendo Ackman. Aquí en Ackman solamente nos van a dropear lo que viene siendo Ackman Elite Guardián. De acuerdo. Que es el bicho este. Tiene una máscara pega con los puños y tiene una tórnica. Yo recomiendo marcaroslo. De acuerdo. Está en la H. En Ecología. Ecología de Valencia. Y os venís en lo que sería Ackman y los ancianos. O en Weapons. Y el número 2 importante. Es este último de aquí. ¿Vale? Ackman Elite Guardián. Os lo marcáis para ver los puntos azules en el minimapa. Y bueno. Para acceder aquí supongo que habréis encontrado un portal por a lo largo de lo que viene siendo la extensión del desierto. Y si no. Aquí abajo en Ackman. Lo que viene siendo el NPC de Atosa. Le podéis intercambiar una garra. Y os dejará entrar lo que viene siendo Ackman o Istria. Vamos a empezar. El punto de partida va a ser lo que viene siendo el NPC donde se puede vender y reparar sin ningún tipo de problema. De acuerdo. Así que esto nos viene muy bien si no tenéis mucho peso ni muchas maids. Y nada. La rotación empezaría por la puerta que está justo allí. Que estamos viendo. Así que bajamos por aquí. Matamos este primero de todos. Y esta rotación ya os digo. Hay que focusear simplemente a lo que viene siendo los elites guardianes. Que es la que nos dropea la parte. En tema de pasta vais a sacar una miseria. Entonces lo que os interesa es un Zerker. Una clase que se mueva bastante de prisa. Matamos. Empezamos por aquí el lateral. Nos vamos por el lateral de la sala continuamente. Como veis. Fijándoos bien en el mapa. Porque tenemos todos los elites que nos interesan marcados. De acuerdo. Así que sin ningún tipo de problema. Vamos a hacerles focus. Hay veces que igual tardamos un poquillo porque hemos agregado más de la cuenta. Tiramos alguna área. Y a chuparla. Llegamos por aquí. Podemos matar este aquí también. Y seguimos todo recto. De acuerdo. Por la puerta que está aquí. Pasamos por aquí. Ya nos vamos a encontrar un pool de 3. Como veis no tiene mucha pérdida. De acuerdo. De acuerdo. La siguiente sala es un poco lío. Yo solía hacer primero un lateral. Y luego iba para el otro lado. Lo que pasa es que a veces pasa esto. Cagreas demasiado y te joden. Hacias un poquito así como de zig zag. De acuerdo. Luego tenías por lo que viene siendo la mitad de la sala. Te hacías este de aquí. Este de aquí que está muy solito. Y para acabar te ibas por la puerta que está aquí enfrente. Es un poco angusta. Un poco estrecha. Pero bueno. No pasa nada. Matamos este que está aquí. Ya os digo. Esto. Depende con qué clase lo hagáis. No os va a salir muy. Lo que viene siendo rentable. Estoy un poco espeso. Porque ya es tarde. Pero bueno. Aquí lo mismo. Venís por un lateral. Matáis todo el punto azul que veáis. Y ya estamos llegando al final de la rotación. Puede parecer mucho. Pero realmente tampoco es para tanto. Una vez le pilláis el tranquillo. Se hace en un periquete. Entonces aquí. Los demás lo dejamos. Porque simplemente es por daño. Llegamos aquí. Llegamos a este final. Y por último. Subiríamos las escaleras. De acuerdo. Hay que subir las escaleras. Si queréis podéis venir. Y si queréis saltar aquí. Y matáis a este. Que hacéis un pulmás. De acuerdo. Y con una clase rápida. Pues la verdad que igual. Ni lo notáis. A no ser que hagáis el mongolito como yo. Y os subáis por las paredes. Volvéis aquí arriba. Matáis a este de aquí. Y sería pues vuelta a empezar. Nos metríamos por este túnel. Iríamos por aquí tan tranquilamente. Vendríamos por este lateral. Allí al fondo. Por aquí. En esta sala. Por aquí. Ahora estoy haciendo versión. Pues más lentita. ¿Vale? Para que lo podamos ver todos. Pasamos cuidado con estos bichos. Que te dejan como ceseado. ¿De acuerdo? Nos pasamos a través de esta gente. Aquí. Como lo que os he dicho. Primero un lado. Luego el otro. Por el medio. Aquí al final. Tenemos otro. Ahí en esa esquina. Y pasamos por este agujerito angosto. Matamos a este. Seguimos por aquí. Aquí tenemos. Centro. Y izquierda. Derecha. Y tenemos que seguir recto para el fondo. ¿De acuerdo? Madre mía chico. Qué pesadilla de bichos. Y saldríamos por aquí. ¿De acuerdo? También. Aquí también nos la puede dropear el afuaru. Y una vez aquí. Pues lo he dicho. Podéis saltar lo que siendo ahí abajo. O seguir por aquí arriba. Y ya estaría. ¿Vale? Y con sintonía. Es la rotación de Ackman. Ahora. Os voy a enseñar. Lo que sería. La fabricación. De esta brújula. Bien. Yo me preparo un poquito los materiales. Como veis. Ya me deja fabricarla. Algo muy importante. Que os va a ayudar mucho. Va a ser. Que os pongáis aquí en el chat. ¿De acuerdo? Es aquí ajustes. Y tengáis activado. La opción de botín. Si tenéis puesto. Que ver. Que os caigan los ítems. Por ejemplo. Yo aquí tengo una pestaña. Que solamente. Veo el loot. Que me cae. Y el botín. Que la gente consigue. ¿Esto por qué es? Porque cuando caiga la parte. Vais a ver. Os va a notificar. De quién os ha caído. Entonces. Por mucho. De que. No os lo diga el ítem. Como tal. Si veis. Pone parte de brújula mejorada. No pone. De quién es el bicho. Cuando os caiga. Os va a aparecer. De hecho. Darme un segundito. Que os pongo una imagen. De. A lo que me estoy refiriendo. Bien. Esta es una captura. Que he hecho. Cuando justo estaba farmeando. La última parte. Que me acaba de caer. Y como veis. Sale. Derrotando al enemigo. Botkan. Marset32. Es decir. Yo. Ha conseguido la parte de brújula mejorada. Así que. Es importante. Que aparte que os fijéis en el título. Si no os da tiempo de fijaros. Por la exaltación del momento. Yo como tengo. Puesto. Que se vea. La opción de botín. En el chat. Como veis. Me sale la línea. De que he obtenido. La parte. De brújula mejorada. Pero si no tuviera puesto. La opción de botín también. Esta segunda parte. No aparecería. Y como veis aquí. Pone. Derrotando al enemigo. Botkan. Entonces. Por mucho que la pieza. Como tal. No te pongan de que parte es. Te aparecerá siempre. Que es del botkan. De acuerdo. Este es un truquito. Que os puede venir. La verdad que. De fábula. Luego. Algo muy importante. Es que si no sabéis. Muy bien. Cuál es la parte que os ha caído. Podéis venir aquí. Justamente donde estoy. En. Fisura ancestral. Le dais al nodo. Y os trae directamente. ¿Dónde está fisura ancestral? Pues fijaros. Entre Heidel. Y. Tarif. ¿De acuerdo? Más o menos. Debajo de los Yelm. ¿De acuerdo? Justamente aquí. Le dais aquí. Y os lleva directamente. Con el que tenéis que hablar. Vosotros aquí. Lo que tenéis que hacer. Es. Le dais aquí. Le dais a intercambiar. Y como veis. Me sale. Cada parte. Que tengo. De las que hemos comentado. ¿Veis? Esta parte. Sería una. Esta sería la otra. Y la otra. ¿De acuerdo? Entonces. Aquí podemos. Lo que podemos hacer. Es. Intercambiarlas. Y nos dará las piezas correctas. Si. Simplemente. No queremos hacerlo. Y como ya sabemos que tenemos las tres partes. Teóricamente. Da igual el orden. En que la ponga. Vale. Pues no da igual el orden. Disculpar. Aquí tengo la del volcán. Aquí tengo. La del elten. Y aquí tengo la de agman. Así que. Disculpar. Volcán. Agman. Y elten. ¿De acuerdo? Si las intercambio. Como veis. No funciona. De hecho. Para que quede más claro. Lo que voy a hacer. Va a ser. Intercambiar todas las partes. ¿Veis? Aquí. Esta me la ha dado. Y como si. No tuvierais esta parte. Os saldría así. Yo como las tengo todas. Lo veis. Las transformamos. Y. Voila. Aquí las tenemos. Aquí nos da. Tres titulitos. Que sea la primera parte de la brújula. Que nos lo está edificando. Nos lo está diciendo. La segunda parte de la brújula. Y la tercera parte de la brújula. ¿De acuerdo? ¿Cómo hay que organizarlas? Pues. Hay que organizarlas de la siguiente manera. Así. Tal que así. ¿Veis? Y luego. Necesitaréis un rubisangriento. Un zafiro oceánico. Y un topacio dorado. Así que. Sin más dilación. Procedemos. Al momento tan esperado. Creación. De. Una brújulita. Tarán. Aquí tenemos. Como hemos sacado. La brújulita. Así que. Estoy muy. Muy contento. Como podéis ver. Esto. Lo que voy a hacer. Es bloquearla. Junto a las pociones. Es la. La. El tercer. El tercer tesoro. Que farmeo. Y consigo. Aquí tengo las partes del mapa. Que futuramente. Os las traeré. De acuerdo. Así que. Ni tan mal. La verdad. Que estoy. Súper. Súper. Contento. Bien. Y lo último. Que quiero comentaros. Es como conseguir el mobiliario. De. La brújulita. Bueno. Aunque esto es aplicable. Para cualquiera de los tesoros. Que hay mobiliario. Al conseguirlos. Eh. Que sepamos hasta ahora. Hay solamente para la brújula. Para el mapa. Y para la niña del mercader. De acuerdo. Esto lo sacaron más o menos igual. Hace casi un año. O más de un año. De acuerdo. Más de dos no. Pero un añito si que hará. Y básicamente. Tenemos que ir a la isla del cuervo. A hablar con Patricio. Que es este buen hombre que tengo aquí. Que tiene un poco una pinta. De ir un poquito bebido. De que ha estado hincando el codo. Más de lo necesario. Y nada. Aquí tenemos mi guardianita. Con la skin que me regalaron en el boa. La de ciudad oscuro. Y bien. Para que haya gente que no sepa muy bien. Donde estamos. Os lo voy a enseñar en el mapa. Yo estoy justamente. En esta isla aquí. Que se puede apreciar. Que está como borrosa. De acuerdo. Y no se puede. Si le damos a navegar. No te dejaría. De acuerdo. Y aquí dentro. Si que deja. Pero. Porque estoy dentro creo. Si no. No te dejaría. De acuerdo. La única manera de acceder aquí. Que yo sepa. Es por mar. De acuerdo. Lo que he hecho. Es coger un barquito. Irme hasta aquí. Y luego. Pues pedir una brújulita. Y que me te peen. Por aquí. Ya está. Así que. Importante. Tenemos que ir. A esta isla de aquí. A ver. Vuelvo a abrir el mapa. Para que se vea bien. Para pinchar el truco. Sería ir. Buscar aquí. El último cacho. No me deja. Porque desde aquí. No puedo navegar. Pero. Más o menos por esta zona aquí. O donde tengo ahora mismo el ratón. Podéis pinchar. Y luego aquí. Navegáis vosotros. De acuerdo. En línea recta. Y ya estaría. Y tan fácil como. Llegar aquí. A ver que me levanto. Tener equipado el tesoro. En este caso. La brújulita. De acuerdo. Hablamos con. Este buen hombre. Le damos aquí a misión. Y pone. El legítimo dueño. Guión. Brújula mejorada de la fi. Falda montaña. Bien. Pues esto lo aceptamos. De acuerdo. Y aquí vemos que nos va a dar esto. Obra maestra. Bruja mejorada de la fi. Esto así que nos va a dar mil puntos. Ojito. Poco a borrón. Mil puntos. Y ya estaría. Y es tan sencillo como. Darle diálogo. Y voilà. Ya lo tenemos completado. Así que. Uy. Me falta algo. Voy a ir a que no. Vaya. Pequeño problema en el directo gente. A ver. Darme un segundo. Vaya. Pensaba que era más fácil de lo que pensaba. A ver que me piden. Regalo de la bala. Bueno. Pues le damos aquí a navegación automática. Oye. Le damos aquí. Veis. Tenemos que ir para atrás. Disculpad. Vamos para atrás. Sin uchano. Sin prisa. Y voilà. Aquí llegamos. Y ya estaría. Hablamos con esta buena mujer. Le ponemos. Vengo a recibir el regalo. Y ya tendremos completada la misión. Y recogemos nuestro título. De estrella polar. Y también la de brújula mejorada. Y voilà. Ahora sí que sí. Ya lo tenemos. Mandado el titulillo. Y la obra maestra. Así que. Dicho esto. Ahora lo voy a colocar en la residencia. Para que vosotros lo podáis ver. Qué bonito es. Porque la verdad es que es precioso. Y ahora. En un segundito nos vemos. Bien. Me encuentro en mi residencia de grana. ¿De acuerdo? Simplemente tengo un par de cosillas. Para básicamente. Buffarme. Y bien. Tengo aquí lo que hemos obtenido antes de la mesa. Vamos a darle aquí el modo colocar. La tengo aquí en el 1. Le damos al 1. Si tenéis más cosas de aquí en el inventario. Buscarlo. Y si haces clic. Os lo pondrá. Y yo creo que lo voy a poner aquí al lado de la puertecita. Nada más entrar. O igual va. Si voy a ponerlo aquí. Luego si no me gusta lo pongo. Y ahora salimos. Escape. Y voilà. Aquí podemos observar. La. El. El móvil. Diario que nos han dado básicamente. Que se puede apreciar ahí. La brujulita. De acuerdo. Que realmente es un reloj. Súper chulo. La que esta me gusta bastante. Así que dicho esto gente. Aquí acabaría el vídeo. Espero que os haya gustado. Que haya quedado claro. Cómo se consigue en todas las partes. Cómo se hace la brújula. Y cómo podéis obtener. Este pedazo de mobiliario tan bonito. Dicho esto. Aquí me despido. Y hasta el próximo vídeo. Chao. 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 ¡Gracias!